Miguel Baroni y Catherine Siachoque. Un amor que desafía el tiempo. Miguel Baroni y Catherine Siachoque celebran 25 años de matrimonio, un hito impresionante en el mundo del espectáculo. Su relación es un testimonio de amor y dedicación, renovándose con cada año que pasa. En una reciente entrevista, Baroni compartió cómo han mantenido su conexión fuerte a pesar de los desafíos. Admitió que su camino no ha sido fácil, pero cada obstáculo ha fortalecido su vínculo. Un tema que siempre genera interés es cómo manejan los celos, especialmente con escenas emocionales en sus carreras. Baroni recordó una anécdota de cuando dirigió a su esposa en una escena apasionada, destacando la importancia del respeto y autenticidad en su trabajo. Elogió a Catherine como una actriz excepcional y una mujer de gran atractivo, reconociendo que su belleza a menudo la lleva a papeles desafiantes. A través de dedicación y respeto mutuo, Baroni y Siachoque demuestran que es posible construir una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo.